Ay Dios mío, últimos 500 metros y yo creo que con los tambores que van a poner en el chat Egan Bernal se puede llevar esta etapa, vamos Egan, empieza la Egan, empieza Egan, ay empieza Egan Bernal ahora sí, vamos que están gritando, viene Egan Bernal, viene Egan, ay viene Egan Bernal ahora sí, últimos 500 metros para celebrar otra victoria, vamos Egan Bernal por toda Colombia, por toda Latinoamérica, quisieron cerrar el libro, pero Egan Bernal tenía páginas de gloria para escribir, muchísimo lo criticaron, muchísimo le dijeron que no podía seguir su carrera y ahí está, el pibe de Zipaquirá que va a levantar los brazos, la maglia rosa, que es más maglia rosa que nunca, que bien Egan, sacándose la chaqueta en el último minuto, sacatela y tirala, tirala para arriba Egan, tirala para arriba Egan Bernal, que me importa que quede ahí en el suelo, tirala y festeja campeón, tirala y festeja campeón porque te lo mereces, te lo mereces, alzando los brazos, sí, el ganador del día, de la etapa, reina del Giro de Italia, es Egan Bernal. ¡Viene ahí Damiano Caruzzo y Romain Bardet, gran nivel el de Romain Bardet del francés del día de hoy, pero viene ahora!